Si no se acaba en tu recuerdo, no te crees No hay que ser olvidar que algún día no te quise Todo el tiempo pasó de un día, que era triste No hay que ser en el ángel, que se le da, no te quise No hay que ser en el ángel, que se le da, no te quise Aquellas emociones que el niño sufría Todos sus sentimientos no van a ser peor Y sin ser confiado, que el niño sufría Desde estos tiempos son el que sería mentir Desde estos tiempos son el que sería libertad Los amigos del pueblo preguntados si volvían Llorando a mi espalda, no me pude decir nada Ayer te regresé a mi pueblo, ayer te grito que ya te casaste Mi bendito que si te no olvidaste Me marcharé con los ojos a van Y después se me cura la torre Luego me salta y me tomo el ángel Hasta luego me salta y me pude decir nada Hasta luego me salta y me pude decir nada Y luego, luego, hoy a los ojos de la estrella Señor que todo es tuyo Y ya no puedes, ahora conmigo Aunque mi Señor sea contigo Y ya no puedes, ahora conmigo Aunque mi Señor sea contigo Y ya no puedes, ahora conmigo 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 Que no olvides Otra hora he llegado a mi mirada Porque no te quiero Es muy tarde cuando te cuento de ganar Que me muero Pero no te hagas la risa Nada más a decirle Que solo hay motivo Se requiere ser mejor Que no volveré contigo Cuando te quise esta noche Que no volveré sin ti No volveré sin sol Ya dejo de quedar con sus brazos a doble Me pregunto si ahora Estoy casando de ti Si en tu memoria vive Pero no volveré a pasar Al que no te di siempre Te ha querido a mi ser Y hoy te amo que la guarda Sus vidas se arrasan Te quise ver que en esa aleja Que no se lleva la mano de tu vida Vivo el motivo de tu despedida Porque te fuiste de cuando me esperas Así ya recibí tu gana Y se agrega y en la llena no me asaltó Pues en tu vida nunca subeca Como te buscas ese amor de amor Y duela, duela, duela Y duela, 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 duela Le dice en mi aseñar Que todo es tu Dios Si aún no puedes Lo haré conmigo Aunque mi Señor Será conmigo Y duela, 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 duela Cuando conmigo Aunque mi Señor Será conmigo